¿Cuántas personas a lo largo de esta difícil pandemia han pensado o estén pensando en irse a vivir a uno de esos pequeños pueblos de los que tanto se habla últimamente, de la España rural vacía, ahí donde es muy difícil contagiarse, sencillamente porque no hay mucha gente. Pero al mismo tiempo ahí, donde a lo largo de esta pandemia todas esas reglas impuestas desde la óptica de los despachos urbanos confluyen en un sinfín de contradicciones e ilógicos condicionantes. Con esta entrevista nos gustaría lanzar algunas reflexiones en ese sentido y nos gustaría proponer un debate acerca del papel que ha tenido y que va a tener indudablemente en el pospandemia el mundo rural vaciado, fuertemente golpeado, ante esta nueva realidad que ha impuesto la pandemia. ¿Cuál va a ser su destino? ¿Va a desaparecer o va a seguir resistiendo, pero como opción vacacional o de fin de semana de unos pocos privilegiados? O quizás esta pandemia sea finalmente la oportunidad de repensar colectivamente el papel verdadero del mundo rural y así promover, apoyar una revalorización, su revalorización, pero en una óptica no solamente o no necesariamente solo comercial. En la revista Papeles de Fue Mecosocial, cuando hablamos de periferia, tocamos ya también el tema de los retos y de las nuevas oportunidades de la España rural vaciada. Pero como todos sabemos, esta pandemia ha remodelado y ha cambiado los equilibrios mundiales y aboca escenarios, como no, muy inciertos también en lo que se refiere al mundo rural vaciado. Todas estas reflexiones y todas estas preocupaciones las hemos compartido con expertas y expertos para conocer su opinión al respecto. Y lo que vamos a oír a continuación es lo que nos han contado. La crisis de la COVID-19, el coronavirus ha puesto en relieve una vez más esta visión simple y plana que tenemos de los medios rurales. Durante el confinamiento, hemos visto como las medidas se han lanzado de las ciudades y con estas medidas urbanocéntricas no se ha reconocido un derecho que tenemos reconocido por la FAO desde 1948, que es el derecho a una alimentación sana. Con las medidas que se han impuesto con el confinamiento, hemos visto que no se dejaba ir a los huertos no profesionales, tomándose estas medidas como si fueran de ocio recreativa, no como derecho a la alimentación y un trabajo. También hemos visto como los pequeños productores y los grupos de consumo y los pequeños mercados no podían celebrar los encuentros y no teníamos derecho y acceso a esa alimentación. Y obviamente también con las medidas del confinamiento, pues que se han lanzado por igual, sea una ciudad, un pueblo, una aldea, sin tener en cuenta en qué medio y en qué situaciones nos movemos. También se ha puesto de relieve, por supuesto, que somos vulnerables y que los cuidados son más que necesarios. En estos tiempos hemos visto que profesiones son las que realmente importaban y cómo teníamos que seguir alimentando, cuidando. Y estando pendientes los unos de los otros. Creo que también se ha puesto muy de manifiesto, ahora que empezamos a salir y a recuperar las calles, que las ciudades, sobre todo, no están pensadas para la vida, sino para el consumo. Nos encontramos con que no nos podemos sentar en las plazas, en las calles, en los parques. Y quizás deberíamos de replantear qué modelo de espacio queremos vivir. Y sobre todo el tema de la alimentación y de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en Andalucía se han hecho iniciativas que han surgido desde el propio sector primario, ya que no podían vender estos productos de proximidad. Lo han donado a comedores sociales, a hospitales, a bancos de alimentos. Y eso también creo que es algo que debemos de reivindicar, esa organización por lo común y por lo colectivo. Pero que deberíamos de facilitar y valorar esta alimentación sostenible, sana, fresca y de proximidad, que es la que no nos enferma y la que debería de fomentarse y facilitarse. En primer lugar, yo creo que hay que empezar recordando que el medio rural lleva muchos años despoblándose, y eso es una obviedad. Tenemos amplios territorios de esa España vaciada con unas densidades de población muy bajas, donde tenemos una situación de declive y regresión demográfica bastante afectuadas, gran parte de Castilla y León, de Asturias, de muchas zonas del Cantábrico, el Pirineo, el interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, gran parte de Aragón por otro lado. Incluso se da en comunidades autónomas donde este problema no era tan patente hace pocos años como pudiera ser desde la Comunidad Valenciana, muchas zonas rurales también de Cataluña, Galicia obviamente sí que era un problema anterior, Extremadura, etc. A esto se añade que poco antes de la declaración del estado de alarma, si recordáis, tuvimos unas grandes movilizaciones sociales en el medio rural por motivo del bajo precio de agricultores y ganaderos que estaban percibiendo por su actividad. Recordaréis que hubo amplias movilizaciones en prácticamente todas las capitales de provincia de este país y que ese problema nunca llegó a resolverse. Vino el confinamiento y nos encontramos con una serie de normas, de instrucciones, que efectivamente, como ya se ha apuntado en bastantes lugares, pues parten de una mirada totalmente urbanocéntrica. Es decir, en los sucesivos decretos en los que se explica, se detalla, se amplía, se modifica y se discute todo lo que se puede y lo que no se puede hacer en el medio rural, siempre parece prevalecer una mirada muy urbana. Por ejemplo, un medio rural es como el que me encuentro yo ahora, no se podía y aún hay bastantes problemas para hacer actividades tan rutinarias y necesarias en el medio rural como la recogida de leña. Si uno no es agricultor profesional o como principal actividad, cosa que creo que ocurre en gran parte del medio rural, actividades también como la atención de huertos, pues se convierte en auténtica odisea. Por otro lado, hay que tener en cuenta, por ejemplo, otro problema muy grave que ha habido y es la movilidad. Durante gran parte del estado de alarma, la movilidad ha estado restringida a los municipios y el municipio, por desgracia, es una escala territorial que no es funcional en muchísimos casos en el medio rural. Es decir, hay muchos pequeños municipios que no tienen servicios básicos, como escuela, algunos comercios, incluso comercio en general, y que necesariamente la población ha de desplazarse a otras capitales, sea de comarcas, sea municipios adyacentes, para poder acceder a determinados servicios. Esto ha sido, desde el punto de vista del día a día, una cuestión muy discrecional. Pero, obviamente, existe ese miedo, ese temor, y lo ha habido, de estar incurriendo en algún tipo de delito por realizar una actividad tan normal como pudiera ser ir a atender a un huerto o ir a comprar a una farmacia en un municipio que no sea el de residencia. No solo es la escala municipal la única que no es congruente con la movilidad de la población en el siglo XXI, también lo es y lo ha sido los límites provinciales. Se decidió realizar un desconfinamiento, una desescalada, siempre dentro de los límites provinciales, que puede tener un cierto sentido en las áreas urbanas que tienen a su alrededor, generalmente la inmensa mayoría de las grandes ciudades están rodeadas o están en la zona céntrica de la provincia, pero tienen a su alrededor un territorio, pero esto es y ha sido muy problemático en las áreas rurales y en los límites provinciales. Por ejemplo, en este lugar en el que me encuentro, en San Agustín, se encuentra justo en el límite de la Comunidad Valenciana, esto es Teruel, y nos encontramos con que la farmacia más cercana está en un municipio castellonense, con que muchísimas relaciones familiares están en un municipio castellonense o incluso al revés, que en Castellón en estos momentos está en una fase más incipiente de la desescalada y no pueden venir aquí a realizar actividades tan normales como puede ser ir al bar, al restaurante o a otras actividades de caza y pesca, por ejemplo. Esto es la realidad del día a día. No solo es este el único problema que ha tenido las áreas rurales, si recordáis han surgido varias noticias en estos últimos meses, según las cuales se estaba viendo bastantes oleadas de personas, familias, que regresaban a los pueblos, el problema de los exiliados urbanos. Esto, especialmente en ambas castillas, ha sido un gran problema porque lo que ha llevado, en más de un caso, es la peligrosidad o directamente el virus a municipios o territorios que no tenían ningún contagio. Como hemos tenido y seguimos tenido un gran problema de saber hasta qué punto está extendido el virus, pues mucha gente saltándose todo tipo de confinamiento lo que hizo fue marcharse a su pueblo de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Extremadura, confinarse en su segunda residencia y, obviamente, no se iban a quedar encerrados en su propia casa, sino que, estando más aún en un espacio abierto, en un pueblo pequeño, o en la zona de costa, que también ha pasado mucho en la comunidad valenciana, pues salieron a comprar, a relacionarse, a pasear, y esto, en más de un caso, agravó el problema. Con lo cual, ahí tenemos otro gran elemento de preocupación en lo que es el coronavirus en las áreas rurales. Y, por último, para no extenderme mucho más en esta primera pregunta, creo que hay una cuestión, sobre todo mediática, también desde el punto de vista político, que ha afectado y afecta mucho al medio rural. Ha sido un poco la política o la divisa del quédate en casa. Siempre ha estado orientada a esa población que vive en grandes ciudades y con una excelente conexión a Internet. Siempre se nos ha propuesto que un canal de televisión iba a ofrecer películas gratis, que iba a haber conciertos en vídeo, en vivo, que están muy bien, toda una programación cultural para ver obras de teatro, toda una serie de plataformas para relacionarnos entre nosotros, pero ¿qué pasa con aquellos territorios que tienen una deficiente cobertura digital, o directamente no la tienen? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que ya de por sí vivían solas y ahora se les ha obligado a quedarse en su municipio, a reducir aún más sus posibilidades de interacción social? Todo lo cual, lo que podría estar haciendo es agravar problemas psicológicos que estaremos viendo en el medio y en el largo plazo. Es decir, toda la oferta que se ha lanzado desde muchos medios de comunicación, también desde el gobierno y desde grandes personajes públicos, creo que siempre han tenido en mente esa población urbanocéntrica, con una buena conexión, con un manejo totalmente superado de todo lo que tiene que ver con Internet, y sin embargo ha fallado una vez más, o sea, ha obviado qué pasa con todas aquellas personas que no disponen de estas ventajas. El confinamiento está siendo muchísimo más duro y sé, por ejemplo, que muchos alcaldes de pequeñas poblaciones, fuera más allá de sus funciones, digamos, diarias, se han dedicado y se dedican en estos días de confinamiento a llamar regularmente o acudir en persona a visitar todas esas personas, porque de lo contrario no tienen prácticamente ninguna posibilidad real de interactuar con otras personas, con lo cual ahí vemos otro problema añadido. Bueno, en primer lugar, querría decir que muchas de las propuestas o la mayor parte de las propuestas que se han puesto encima de la mesa o de las medidas que se han tomado para afrontar la crisis del coronavirus en el medio rural han sido propuestas claramente, no voy a decir ninguna novedad, tomadas desde los mundos urbanos. Y muchas de estas propuestas o de estas medidas, digamos, que han tratado de trasplantar directamente lo que se estaba haciendo en la ciudad, creo yo a veces, que con poco criterio y desde luego con muy poquito conocimiento de lo que se vivía en el mundo de los pueblos o los diferentes espacios, que tenemos que además pensarlos en plural, porque no son lo mismo unos mundos rurales que otros, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, lo que ha sido todo el tema de que las personas no pudieran ir a su huerto era una cosa absolutamente absurda, es decir, se consideraba mucho menos peligroso ir a comprar al supermercado que poder trasladarte al huerto que tenías cerquita de casa y poder alimentarte o poder coger ahí tus propios alimentos, ¿no? Ese abandono que además se ha vivido con muy poca comprensión, ¿no? Y también con dolor de personas que han tenido que abandonar los cultivos, que han dejado, bueno, pues una parte importante de su trabajo y de lo que les da sentido, lo han tenido que dejar abandonado sin entender además muy bien el porqué, ¿no? Por otro lado, pues también el tema de la prohibición, por ejemplo, de los mercados al aire libre, es decir, no había ningún problema en acudir con las medidas de distancia física que fueran a los grandes supermercados, lo cual ha hecho que haya habido muchas personas que se hayan tenido que trasladar en coche a comprar al lugar donde estaba la gran superficie y sin embargo los mercados semanales que se abrían han permanecido cerrados, lo cual, bueno, pues ha supuesto un problema bastante grande, desde luego, para productores y productoras pequeños, básicamente comercializan sus productos en estos circuitos cortos y en los mercados al aire libre, es decir, que no tienen acceso, desde luego, a la gran superficie, muchos de ellos y ellas tampoco querrían tenerlo, ¿no? Pero que además se accedieran a la gran superficie y lo harían en unas condiciones económicas absolutamente desventajosas, prácticamente ruinosas, ¿no? Por tanto, este tema de los mercados libres, mercados al aire libre, ha sido un problema importante, un problema importante que ha generado una importante movilización, es decir, se hizo una recogida de firmas amplia que fue secundada por muchísimas organizaciones y por muchas personas individuales que han terminado consiguiendo ya avanzado el periodo de confinamiento y del decreto de estado de alarma que se pudieran abrir los mercados, este tipo de mercados, ¿no? Pero ha sido una cuestión también absolutamente absurda, ¿no? Luego yo creo que la crisis del coronavirus ha puesto también de manifiesto cómo, digamos, la crisis de cuidados y el problema del cuidado de las personas adquiere una dimensión radicalmente diferente, digamos, en el ámbito urbano o en el ámbito rural, ¿no? La crisis de cuidados en el mundo rural, en un momento de confinamiento y en un momento de distancia social se hace mucho más complicada. Hay muchísima población envejecida en el medio rural, menos personas, digamos, de otras generaciones para atender a las personas mayores y esto ha supuesto un problema grande y una vivencia, digamos, con unos niveles de angustia importantes en algunos lugares, ¿no? Sin embargo, querría señalar también un poco cómo se ha vivido esta explosión de apoyo comunitario y de solidaridad que también se ha vivido en el marco de las ciudades, ¿no? Yo me voy a remitir un poco a la experiencia de donde yo vivo, pero, por ejemplo, aquí en pueblos muy, muy pequeñitos, la red que se ha articulado de mujeres, algunas de ellas mayores, por ejemplo, que tienen máquinas de coser en casa y que se han puesto a la tarea de hacer mascarillas casi desde el primer momento ha sido tremendo, ¿no? En el valle donde yo vivo y un poco en la cabecera también, en el pueblo de Cabecera, prácticamente se cosieron 60.000 mascarillas en unas semanas, digamos, y las mujeres del pueblo se articularon rapidísimamente, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, también las tiendas pequeñas de pueblo han jugado un papel esencial, un papel esencial no solamente en la distribución de alimentos y de otros productos de primera necesidad, sino también como espacio articulador de noticias, ¿no? Y espacio articulador de encuentro, donde muchas personas se han enterado si había personas enfermas, si no las había, si alguien necesitaba o no necesitaba, ha sido fundamentalmente en estos espacios, al igual que en las farmacias. Las farmacias, al menos en la experiencia que yo tengo, ha jugado un papel también importante como espacios de distribución de información local. Tengamos en cuenta que una buena parte de la información circulaba a través de las redes, es decir, cuando se actualizaba alguna de las medidas del decreto, todo seguía a un ritmo tan absolutamente vertiginoso que circulaba sobre todo por las redes sociales, ¿no? Entonces, estos puntos de encuentro comunitario, de encuentro concreto, han sido absolutamente fundamentales para que muchas personas discusieran de la información actualizada de lo que iba sucediendo, ¿no? También querría decir que los servicios esenciales se han desvelado como desiguales, digamos, en su funcionamiento en el mundo rural y en los pueblos. Yo tengo la sensación de que el nivel de dedicación y el nivel de esfuerzo de las personas que mantenían esos servicios esenciales es, digamos, directamente proporcional o inversamente proporcional al tamaño del lugar. Es decir, cuanto más pequeñito es el espacio, cuantas menos personas viven, digamos que un mayor esfuerzo hay que hacer para mantener el trabajo de esos servicios esenciales. Me vuelvo a remitir a las tiendas, pero me remito también a las personas que han estado cuidando y han estado pendiente de quienes estaban enfermos, ¿no? Digamos, o de quienes simplemente estaban en su casa y eran susceptibles de necesitar cuidados, ¿no? Quiero decir con esto que, obviamente, el medio rural, los medios rurales, tienen unos rasgos específicos que hacen que cuando se producen situaciones de esta naturaleza, las medidas a tomar tengan que ser diferentes, ¿no? Y lo planteo fundamentalmente porque, bueno, pues, tal y como nos dice la comunidad científica, este tipo de pandemias, este tipo de problemas unidos a otros que puedan venir derivados del cambio climático o de la crisis, digamos, de energía y de materiales, adquieren rasgos específicos muy diferentes en los medios rurales, ¿no? Y, por tanto, cara a pensar las alternativas y cara a pensar el futuro, digamos, la resiliencia pasa por desarrollar estrategias que no son las mismas en el medio urbano y en los medios rurales, ¿no? Estrategias en las que, desde mi punto de vista, digamos, tienen que intervenir en su desarrollo las personas que viven en el mundo rural con un protagonismo claro, ¿no? Con un protagonismo evidente. Sí, está muy claro que las grandes medidas del confinamiento, sobre todo en el inicio del proceso, estaban pensadas desde despachos, situados en grandes ciudades, desde cabezas que se olvidan del medio rural y no ahora, sino en todas sus decisiones políticas y administrativas. Creo que ha sido muy sencillo para cualquiera de nosotros y de nosotras darnos cuenta como no tenía ninguna lógica que las mismas medidas de distanciamiento, por poner un ejemplo, que se toman en una gran ciudad, se tomen en un pueblo. Yo las tres primeras semanas las pasé confinado en un pueblo de 20 habitantes donde teníamos que hacer esfuerzos, tenemos que hacer esfuerzos si queremos vernos. Por lo tanto, con el acceso a mi huerto, al cual se suponía que estaba prohibido, que estaba prohibido salir a pasear por la montaña cuando con absoluta seguridad no te vas a encontrar a nadie. Pero en realidad, si yo quisiera destacar alguna realidad de este confinamiento, me gustaría ligarlo al sector agrícola, al sector campesino, porque en definitiva, y eso es una parte fundamental para el discurso de la soberanía alimentaria, el mundo rural está pegado al sector primario. Y diría que aquí también ese sector primario rural, ese sector primario campesino, ha visto muy claramente cómo las medidas estaban diseñadas desde el urbanocentrismo. No solo se han prohibido los huertos o el acceso a los huertos, sobre todo en el inicio, como decíamos antes, sino que se han prohibido los mercados campesinos y en algunos municipios aún siguen prohibidos, que es justamente una de las fórmulas de venta directa, de mayor garantía de alimentos sanos y saludables y una de las fórmulas con las cuales se defiende esa agricultura campesina a pequeña escala. Y si bien es cierto que el confinamiento ha situado o ha resituado en el lugar al que le corresponde el oficio de producir alimentos y se ha puesto en valor ese trabajo del campesino y de la campesina cada día en la agricultura, en la ganadería, produciendo nuestros alimentos, creo que de nuevo no ha habido la suficiente diferenciación de qué agricultura es la que debemos de redignificar y cuál es la agricultura que muy pegada a los modelos industriales en el fondo también es responsable de estas situaciones que estamos viviendo, de cambio climático, de sexta extinción o de la aparición de nuevas zoonosis que se convierten en pandemias. Pero además al final lo que hemos detectado todas es cómo a ese sector esencial se le ha llamado esencial, a la alimentación me refiero, a la agricultura, sin ningún tipo de reflexión de a quién consideramos esencial. Consideramos esencial a los agricultores y a las agricultoras que están produciendo alimentos para abastecer los mercados locales, para abastecer los mercados campesinos, pero también estamos considerando esencial a los cultivos de exportación donde tenemos a las mujeres migrantes en Huelva o hemos tenido a las mujeres migrantes en Huelva o a los migrantes en Almería trabajando en condiciones de muy poca seguridad. De hecho, y para no alargarme más, los principales focos de origen, los principales focos de pandemia en buena parte del mundo industrializado, tanto en el Estado español como en el resto del mundo, están siendo los mataderos. Los mataderos es el lugar donde se trabaja de forma más afinada, donde no se respetan las condiciones humanas, desde luego no se respetan los derechos laborales y en Estados Unidos, en Aragón, en Alemania, se han detectado como en esos lugares los trabajadores apiñados se les está obligando a seguir trabajando precisamente para abastecer a seguramente una de las peores industrias que tenemos en el planeta, que es la industria de la carne barata procedente de ganaderías y animales estabulados y ganaderías industriales. A mí una cita de Silvia Rivera Cusicanqui que me gusta muchísimo que dice que el primer gesto de resistencia es devolver la mirada y creo que debemos de devolver la mirada a lo que ha pasado y para enfrentarnos a los tiempos que nos vienen. Como bien he contado con el tema de la organización desde lo común y de iniciativas locales que han surgido una de ellas fundamental ha sido esos campesinados que ha reivindicado el acceso a esta alimentación y esa ayuda y esa visibilización y ese altavoz para los pequeños productores de extensivo y ecológico. Creo que es importante ahora que todos miramos los pueblos con la crisis de la COVID hemos visto como en las ciudades también surgían por fin cosas que en el pueblo están muy asentadas y muy dadas por hecho como velar por tu comunidad conocer a tus vecinos estar pendientes los unos de los otros y creo que eso es algo positivo a resaltar como los vecinos se han ayudado los unos a los otros ya se conocían salían por las tardes al balcón y se ha creado esa red de cuidado y de estar pendientes los unos de los otros y también desde colectivos sociales también en las ciudades con bancos de alimentos pero creo que debemos tener cuidado ahora que todos queremos vivir en el pueblo en el campo que no nos gusta la vida que no ha devuelto el COVID de estar encerrados en casa sin espacio sin luz sin poder salir que no podemos convertir el medio rural en una oficina donde solo hay teletrabajo porque yo creo que reivindico el teletrabajo y el tierra tierra trabajo porque obviamente los medios rurales forman parte de un sector primario que es el que nos da de comer los márgenes son los que sustentan a las ciudades al centro desde que nos levantamos estamos necesitando una agricultora una temporera una jornalera una ganadera en nuestro día a día desde que abrimos la nevera creo que ahora es cuando debemos de plantearnos todos y de construir y reimaginar desde lo colectivo qué medios rurales queremos qué tipo de producciones queremos qué tipo de ganaderías queremos fomentar qué tipo de cultivos y semillas queremos proteger qué razas autóctonas queremos también proteger y creo que eso es súper importante porque yo tengo muy claro que yo quiero un medio rural diverso ecofeminista que sea sostenible y que respete y que respete al medio ambiente que no sea un elemento más que contribuya a la emergencia climática está más que estudiado que si tenemos una ganadería extensiva respetable con el territorio se mitiga las emisiones de carbono y es más si cogemos el mapa de la península y superponemos la red natura que es donde están todos los espacios naturales protegidos y cogemos otro mapa con la zona de donde hay ganadería extensiva y la superponemos descubrimos que son la misma zona o sea que esta ganadería extensiva esta raza autóctona que el 80% están en peligro de extinción y estas pastores y estos pastores son custodios del territorio y curiosamente aquí hilo y creo que deberíamos de reivindicar otra PAC otra política agraria común porque si cogemos otro tercer mapa que es el de los receptores de la PAC encontraremos que no coincide ni con estos espacios naturales protegidos ni con estos territorios llenos de ganadería extensiva y de pastoreo sino que coincide con ciudades como Madrid Sevilla y Córdoba y Málaga que son donde residen los grandes dueños de la tierra los terratenientes que no la trabajan y creo que debemos de reivindicar una PAC más justa más verde que valore a los que protegen y cuidan la tierra y también que por supuesto incluya el género y no nos olvidemos de las mujeres que trabajan la tierra y que cuidan y que nos dan de comer que en muchos de los casos pues son mujeres migrantes sin derechos y temporeras como es el caso de las temporeras de Huelva y creo que todas esas cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en qué medio rural queremos y sobre todo reinventar y reimaginar lo colectivo Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que tener claro que la pandemia lo que ha demostrado es la enorme vulnerabilidad que tienen nuestras sociedades frente a este tipo de amenazas y también los límites de la tecnología quizás no estamos tan avanzados desde el punto de vista médico desde el punto de vista de la gestión de catástrofes desde el punto de vista del control de la población en todos los sentidos como pensábamos el sistema sanitario español que siempre ha sido uno de los motivos de orgullo y que siempre se ha defendido como de los mejores del mundo pues ha demostrado que tiene una probabilidad de colapso muy alta en caso de una pandemia que no ha afectado teóricamente más que a un porcentaje bastante bajo de la población de un país de 47 millones de habitantes con lo cual esto es una cuestión ya para reflexionar en segundo lugar y yo creo que en este sentido podemos empezar a ser optimistas en general las áreas rurales han demostrado ser más resilientes el número de casos el porcentaje de casos que ha habido en muchísimas áreas rurales tres meses después hay muchísimos municipios que no han tenido ningún caso de coronavirus por su mayor aislamiento social mayor aislamiento geográfico menos interacción con las grandes con las grandes urbes con lo cual ahí tenemos una lección interesante para aprender las áreas rurales parecen estar mejor preparadas también ha pasado muchas veces en la historia frente a pues todo este tipo de grandes pandemias y de grandes enfermedades que están asolando medio mundo ¿no? otra cuestión interesante para el optimismo por fin hemos aprendido que el teletrabajo es posible por fin hemos aprendido que con de alguna pequeña organización y esto lo hemos hecho sin ningún tipo de preparación multitud de empleos que en estos momentos se desarrollan en grandes ciudades en universidades en oficinas en todos esos polígonos de oficinas áreas industriales que simplemente es ir a casa de casa a una oficina y encerrarte allí eso lo podemos hacer desde casa con lo cual esto abre la puerta a la posibilidad de que muchas personas puedan vivir en poblaciones eso sí con buena conexión a internet y que no tengan que estar necesariamente siempre en la ciudad o desplazándose al trabajo esto desde el punto de vista ambiental creo que también es una buena noticia yo creo que además el medio rural en estos momentos se está revalorizando estamos en un contexto puede que sea muy temporal de búsqueda de espacios abiertos se ve todos los días en los medios de comunicación obviamente hay gente que no respeta las normas pero yo creo que la conclusión más importante es que las ciudades no están preparadas para la gestión de pandemias cuando hay un horario por ejemplo para realizar actividades al aire libre es inevitable que haya grandes aglomeraciones de personas en los parques y jardines porque es que no hay espacios libres en las grandes ciudades nuestras ciudades están muy masificadas entonces mucha densidad de población allí y frente a eso pues tenemos los espacios rurales que disponen de más espacios libres generalmente viviendas más baratas viviendas más amplias con posibilidad de tener jardín con posibilidad de tener un modelo de vida donde un posible confinamiento segundo o tercer confinamiento no fuese tan tan duro de llevar como en estos momentos con lo cual ahí hay un elemento interesante para que la pandemia sea considerada en la agenda política como una oportunidad de reequilibrio territorial es decir esto es lo que yo creo que ha de ser la principal lección a aprender no podemos tener un país totalmente masificado en grandes ciudades donde luego las prioridades de contagio inevitablemente son más altas y la otra mitad del país o si hablamos de extensión el 85% del país lo podemos tener absolutamente vacío con pueblos que no hay servicios y obviamente donde la crisis económica que ya empieza a afectar a gran parte del país también lo hace especialmente en las zonas rurales por ejemplo que viven del turismo yo creo que es posible que veamos un cambio de tendencia un nuevo modelo de salida de las ciudades en este sentido de no tanto regreso al pueblo sino sobre todo de búsqueda de otros espacios de vida es cierto que en el mercado inmobiliario sobre todo vacacional para este verano pero también más allá de eso ha habido un aumento bastante relevante del número de consultas para la compra de vivienda de pueblo de segundas residencias es evidente que muchas personas que viven en la ciudad que han tenido y están padeciendo aún un confinamiento muy duro han visto que vivir en una gran ciudad en una pequeña vivienda puede ser una experiencia bastante dura y si se lo pueden permitir pues está la oportunidad como siempre de encontrar una vivienda en un pueblo yo no sé hasta qué punto esto va a ser una tendencia temporal veo que hay dos como dos grandes hipótesis que sea simplemente una tendencia temporal y que luego pues digamos que el mercado inmobiliario vuelva a su cauce o que asistamos realmente a un cambio de modelo igual que después de la crisis o incluso un poco antes hubo toda una tendencia de regreso al centro de las ciudades el centro de las ciudades se puso de moda ya no era tan interesante vivir en esas grandes urbanizaciones en esos pueblos de la periferia o alejados de la ciudad lo interesante era vivir cerca de la acción cerca del centro en barrios pequeños o en barrios tradicionalmente industriales céntricos etcétera y puede que ahora veamos lo contrario un regreso al campo lo que ocurre es que yo como decía el otro día en un artículo más que de la ciudad del campo lo que podríamos asistir es a un modelo de la urbe a la urba un aumento de la demanda en las grandes urbanizaciones esa es un poco la cuestión quizás más interesante que vea obviamente el precio de la vivienda es mucho más competitivo en el medio rural y eso podría hacer que algunos de los pueblos obviamente los que tengan buena conexión a internet pues en un momento dado empiecen a tener un poquito más de dinamismo esperemos que sea así ¿qué tipo de riesgos aparecen digamos en la situación post pandemia en el post covid también para los medios rurales que creo que es una una pregunta tremendamente pertinente y que no son riesgos digamos que estén desconectados o situaciones que aparezcan desconectadas con las que ya se producían antes que estén desconectadas de esta emergencia civilizatoria que es multidimensional con dimensiones de la crisis completamente interconectadas y que terminan plasmándose bueno pues en un importante conflicto digamos con los con los sistemas ecológicos que nos sostienen pero también con un importante conflicto social que se plasma en la profundización de las desigualdades prácticamente en todos los ejes de dominación es decir desde el punto de vista de clase de género de procedencia es decir se articulan digamos todos estos riesgos de forma de forma inevitable querría señalar que están apareciendo o han aparecido durante el periodo de confinamiento diversos artículos y diversas manifestaciones reflexiones que se hacían al hilo de la pandemia que han venido señalando que esto era una oportunidad para los pueblos que era una oportunidad que tenía también rasgos y elementos de oportunidad para el medio rural y a mí me me preocupa siempre que se habla de la cuestión de ventana de oportunidad porque igual que la innovación igual que el desarrollo o igual que muchas otras cosas la idea de oportunidad tiene que ir ligada al sentido es decir una oportunidad para qué y en muchos de estos casos yo creo que se han venido planteando que esto podía ser una oportunidad vista desde el punto de vista de la oportunidad del crecimiento económico o desde el punto de vista de la oportunidad de generación de negocios en esta digamos asociación que se hace siempre entre el crecimiento económico y el bienestar de las personas en esta idea que termina confundiendo el interés de los negocios como si fuera el interés general o el interés común y me parece que es importante revisar esto en estos artículos por ejemplo se hablaba de que esto ha visibilizado los pueblos como lugares muy deseables para vivir y que en estos momentos con la oportunidad del teletrabajo con la oportunidad de la teleformación se abren perspectivas bueno pues para que mucha gente que vive mal o que no se encuentra a gusto en el ámbito de la ciudad o la percibe como un lugar hostil y peligroso puedan trasladarse digamos a los medios rurales para poder hacer su vida claro puedan trasladarse para hacer vidas urbanas dentro de los medios rurales y esto que creo que genera un importante problema porque nos podemos encontrar con que la forma en la que hemos vivido o en la que se ha vivido la pandemia en el marco de las ciudades pueda generar de alguna manera un impulso a abandonar a que se produzca un éxodo hacia los pueblos pero desde una mirada totalmente urbanocéntrica es decir con un proceso de urbanización de los medios rurales lo cual desde mi punto de vista supone una especie de colonización por así decir de los medios rurales y de las culturas que se desarrollan en ellos digamos que el tema de hablar como el sector de la agroalimentación del turismo o de la cultura de alguna manera pueden dinamizar lo que se considera muchas veces o lo que se suele denominar en un término que a mí no me acaba de gustar como la España vaciada y que lo que supone desde mi punto de vista es considerar los espacios rurales como si fueran una especie de escenario vacío de un escenario vacío deseable que es preciso o que es posible intentar poblar de una forma diferente es decir de una forma no masificada no concentrada como ha sido el desarrollo de los medios urbanos tal cual lo conocemos creo que es importante tener esto en cuenta porque después de haber vivido un proceso brutalmente gentrificador dentro de los marcos urbanos que los han deteriorado de una forma terrible y que han convertido muchas ciudades en espacios en los que respirar el aire enferma o en espacios en los que hay que recorrer todos los días una cantidad ingente de kilómetros para atender las diferentes dimensiones de la vida en espacios donde la vivienda no garantiza el poder tener o el tipo de vivienda o la falta de acceso a la vivienda no garantiza poder cubrir un derecho básico como es el de tener una habitabilidad razonable en donde se pueda desarrollar la vida corremos el riesgo de tratar de trasladar eso ahora a los medios rurales digamos que ese repoblar que se llama el campo se pueda convertir en un proceso de brutal gentrificación en muchos espacios desde este punto de vista yo creo que pensar el post-covid o esto que se está llamando tanto reconstrucciones post-covid en los medios rurales vuelve a significar de nuevo tener en cuenta a la gente que habita y puebla el medio rural el medio rural no es un espacio vacío que haya que ir de alguna manera a poblar sino que el medio rural está habitado por personas son ecosistemas son redes de seres vivos digamos que de alguna manera han construido culturas formas de vida formas de estar formas de habitar formas de pisar el territorio que tienen un considerable valor y que desde el punto de vista además de generar culturas que puedan digamos revertir o ser más resilientes desde el punto de vista de la crisis civilizatoria que afrontamos son absolutamente necesarias y absolutamente claves por tanto creo que necesitamos ver cómo afrontar la superación de unos discursos paternalistas urbanocéntricos que se ejercen desde esferas de poder que no están conectados con los territorios que se establecen desde lejos y fuera del territorio y creo que las personas que de alguna manera nos hemos planteado por trayectorias vitales comenzar a vivir en sitios más pequeños yo diría que tenemos que llegar con una importante humildad con la humildad de llegar a un espacio habitado a un espacio que tiene cultura a un espacio en el que las formas de vida se desarrollan de una determinada manera y con la intención un poco de aprender es decir una humildad en la forma de organizarnos pero también una cierta humildad epistémica que nos haga aprender cómo se vive el territorio de otra manera y cuáles son las lógicas que se dan en ellos que no son exactamente las lógicas urbanas cuando me planteáis este problema creo que merece la pena centrarlo una realidad que ya podemos constatar y es como el turismo rural en muchas circunstancias no es un turismo que esté ayudando a generar equilibrio entre el mundo rural y el medio urbano no es un turismo que esté llenando de vida a las economías rurales no está necesariamente favoreciendo la relocalización de las economías y desde luego tenemos el turismo de mar el turismo de playa que ha acabado con los pueblos del litoral tenemos el turismo de alta montaña con las pistas de esquí que ha acabado con mucha de la realidad de los pueblos de alta montaña y seguramente un turismo de estas características podría también acabar básicamente con aquello que es cultural básicamente el peligro de un turismo convertido en una suerte de colonialismo y quizás es la manera más eficaz más eficaz para acabar con el mundo rural acabar con su cultura se puede atacar al medio rural haciendo imposible vivir de las producciones agrarias se puede atacar al medio rural instalándole macrogranjas o instalándole incineradoras se puede atacar al medio rural o complicar la vida en el medio rural dejando muy pocos servicios públicos a su población pero ahí el medio rural va a encontrar siempre su manera de resistir sus propios posicionamientos desde su cultura desde su identidad el turismo rural en cambio penetra en las cabezas y deforma esa manera de ver la vida deforma esa cultura muchas veces ejemplarmente ligada a las ecodependencias a las interdependencias al saber que vivimos en un planeta finito al saber que solo somos una especie animal esa sabiduría propia del medio rural porque es vivencial ya está profanada por esa suerte decía de colonialismo que va de camino que va de la mano del turismo rural también también es cierto que hay algunas muestras ya en algunos lugares de una especulación con el precio de las viviendas con el precio de los terrenos precisamente por estas ansias de una clase más acaudalada en buscar residencias de alto standing y que perimetradas prácticamente y al margen del resto de la población pero de nuevo si revisamos cómo está la situación de la vivienda en el medio rural justamente nos encontramos y es difícil generalizar pero justamente nos encontramos que si bien en el medio rural falta población y que aparentemente tenemos muchas casas vacías las casas están vacías pero no están asequibles para gente joven que quiera volver a sus pueblos para migrantes que se quieran instalar en el medio rural porque esas viviendas y desde luego es la situación de los pueblos donde de Cataluña donde más me muevo yo esas viviendas siguen estando en las familias que se fueron y bien bien por por cariño al pueblo bien por no querer perder una inversión por la propia en catalanes de Ulligán por el propio por la propia conexión que aún te permite mantener con el pueblo difícilmente se ponen en alquiler difícilmente se ponen en venta y finalmente lo que tenemos es un mercado inmobiliario a unos precios similares quizás a los precios de la vivienda en las grandes ciudades o en zonas altamente turísticas si sobre esa realidad sumamos ahora el poder adquisitivo de las familias que quieran vivir aisladas de las pandemias desde luego el favorecer la repoblación del medio rural creo que no sino más bien todo lo contrario y por último un detalle o una visión que me parece importante ese turismo rural al que yo señalaba como colonialista porque es cierto que hay un turismo rural ligado a la agricultura ligado como complemento de la agricultura que es muy deseable pero ese turismo rural colonialista ha jugado siempre con la ventaja y ahora todavía más de las políticas conservacionistas de cómo alrededor de ese turismo rural se protegen los parajes se crean parques protegidos se crean reductos de biodiversidad y eso es muy bonito a priori pero suele esconder otra realidad y es la eliminación de una especie humana perdón de una especie importante en la cadena trófica que es la especie humana la especie campesina esos grandes parques naturales esas grandes extensiones protegidas han despreciado la capacidad que tienen los pastores las pastoras los agricultores de ser parte de ese terreno de ese territorio y de ser parte cuidadora de ese territorio y se les expulsa y me preocupa y me preocupa que esta nueva invasión del medio rural bajo la perspectiva de la preocupación de las pandemias vaya muy asociado a proyectos y complejos de venga usted a vivir a este a este gran parque natural donde todo está protegido y repliquemos parques Yellowstone como en Estados Unidos como en Norteamérica por todo nuestro territorio todo 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 m todo m todo todo ¡Gracias!